Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de Rayados del Monterrey Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los Rayados del Monterrey vencerán al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos, si al Atlas o al Monterrey, a cuál de estos dos es al que apoyas Y también por qué no, comenta desde que soy de dos países que lo apoyas, le estaré dando un like a todos sus comentarios Y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el gran partido entre Atlas y Monterrey, así que amigo ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno banda, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localidad Y reciba al equipo de Rayados del Monterrey en partido correspondiente a la jornada número 1 del clausura 2021 Amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno banda, Javier Aguirre hará su presentación como técnico de los Rayados del Monterrey en el Estadio Jalisco Cuando los regios visiten al Atlas Así es amigos, como ya lo sabemos, el equipo del Monterrey le dio las gracias a su ex técnico el Turco Mohamed Y el día de hoy el Vasco Aguirre hará su presentación con el equipo regio Cracks, los Rayados no contarán con sus capitanes, ya que Nico Sánchez dio positivo al COVID Y Dorlan Pavón no formó parte de la convocatoria Como recordaremos, el equipo de Monterrey, el torneo pasado, dejó ir su boleto directo al repechaje Debido a eso amigos, los Rayados se enfrentaron al equipo de Puebla Donde fueron eliminados por la franja Gracias a esto, el torneo pasado del Monterrey fue una gran decepción Ahora con el Vasco Aguirre en el banquillo, buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los Rojinegros Los dirigidos por Leandro Cufré, han tenido varios movimientos Destacan las llegadas de Aldo Rocha, Hueso Reyes, Brian Garnica y Julio Furch Por lo que el día de hoy los Rojinegros, con sus refuerzos, intentarán sacar los 3 puntos y mejorar este torneo Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Atlas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos iniciará a las 3pm hora del Pacífico Y a las 6pm hora del Este Por la señal de tu DN O bien si no cuentas con estos servicios, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!